Buena noticia para las familias colombianas, fue aprobado en plenaria del Senado un proyecto de ley que busca ampliar de 14 a 18 semanas la licencia de maternidad. La norma pasará a sanción presidencial para que entre en vigencia. Ciudadanos celebraron el hecho que desde la plenaria del Senado se aprobara la extensión en un mes más la licencia materna. Es fundamental, no solo la lactancia sino todo ese vínculo que se da entre la madre y el hijo, pasando más tiempo, compartiendo más, se fortalecen mucho los lazos. Ya no son 14 semanas, ahora son 18 semanas de lactancia, donde la madre puede estar con su bebé. El proyecto de ley del Centro Democrático fue acogido por todos los partidos políticos del país. Esto hay que verlo como una ganancia económica para la sociedad. Si mejora la salud del menor, si permite también reducir incidentes de salud en las madres, si aumenta la lactancia exclusiva que está aprobada o que tiene un gran beneficio para la sociedad, este proyecto tiene un beneficio económico importantísimo para Colombia. El proyecto de ley ahora pasará a sanción presidencial.